Voy a empezar a cantar esta canción tan famosa, no sé si la conoceréis todos o no sé si la conocerás tú. Vengo por toda la orilla. Con la falda remangada. ¿No dice eso? Sí, sí, sí. Vendiendo sardinas, ¿no? Es una canción ya tradicional, popular. Pero en vez de Santurcia a Bilbao, yo voy a cantar por el de Argentina a Miami, porque la vez anterior, en el Déjame Contarte Anterior, estuvimos en Argentina y hoy nos vamos a ir a Miami. Miami, genial. Y aquí vamos a poner vuestros audios, vamos a poner vuestros vídeos, textos, no, ¿vale? Vale. Entonces, si queréis mandarnos algo... Pues lo podéis hacer al teléfono que aparece aquí en la pantalla, 688-736-631. Y si llamáis fuera de España, como nuestra amiga de Miami, con el más 34. Eso es. Y acordaros que estamos en Spotify, estamos en Google Podcast y en iTunes también. Y os agradeceríamos si nos seguís, os suscribís aquí a la doctora Lola Paricio. Y a medio un Mikel Lizarralde, que estamos haciendo la comunidad estabilísima y cada vez más grande. Y que compactáis, que hagáis saber... Eso, y hablando de compartir, voy a dar la frase que nos ha compartido una amiga. Mira, esta amiga se llama María Dolores González Osuna y tiene una frase del psicoanalista Carl Gustav Jung que a mí personalmente me gusta mucho. Dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. ¿Cuántas veces estamos sometidos a una idea y cuando aceptamos una circunstancia vemos la gran capacidad de transformación que tiene esa circunstancia? Y nos hemos transformado la aceptación como transformación. Este es el camino espiritual, ver las circunstancias que nos acontecen en la vida como en esta densidad. Aprendemos a través de la frustración y del dolor, pues las cosas que tenemos que aceptar son las cosas que nos duelen, que nos han molestado y que nos han disgustado. Y mientras que eso te está molestando, disgustando, estás sometido a ello. Eso tenemos que cambiarlo. Eso hay que cambiar. Ya no más sufrimiento. Voy a inventar yo un producto, que es una gota del producto y adiós al sufrir. Claro, te lo pones así en los ojos. Pero ese producto ya lo tenéis. Déjame contarte y nos da muchas soluciones. Bueno, vámonos a Miami, Lola. Venga. A ver qué nos cuenta Nora. Sí, muy buenos días para la doctora Lola y para Michael. Soy Nora Yepes. Yo vivo aquí en Miami y bueno, hace un par de días vengo escuchándolos y también conocí a Michael I porque lo escuché con el doctor Santiago Rojas. Yo soy colombiana. Bueno, entonces quisiera darles a saludarlos muy extensamente, pero ya siempre nos recuerdan que por favor no hagamos mensajes de vos tan largos. Yo quisiera, si es importante este tema, porque de pronto me ayudan a mí y a otras personas, que nuestros seres queridos, en el caso mío, es mi madre. Cuando se fueron, cuando murieron, se fueron bien, 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 bravas, enojadas, no había relación con la persona para saber qué pasa cuando ellas están allá. Cómo nos recuerdan nosotros aquí en la tierra, cómo las podemos saludar el día de la madre, el día de su aniversario. Por ejemplo, ella, el aniversario de cinco años de muerta va a ser mañana, hoy es septiembre 14 de 2020. Entonces yo a veces no sé cómo saludarla. Yo fui, somos una familia muy grande y yo fui para ella y ella para mí, dos amores en uno. Hay que pensar que como por dos años la relación se dañó, no me puedo, como ustedes dicen, alargarnos mucho, pero hubo un algo mal que ella, algo malo que ella hizo con una hermana que me hicieron al apartamento donde ellos vivían, un embargo, entonces sacaron un dinero y nunca dejaron saber eso a mi papá. Y ellos apenas estaban como, sí, como empezando a vivir esa luna de miel en un apartamento de ellos, de personas, para personas mayores. Y estaban muy contentos y bueno, por malos consejos, entonces alguien les dijo, sí, cojan un dinero en ese apartamento, pero desafortunadamente ellos usaron el dinero para hacer otra inversión, pero nunca pagaron las cosas y desafortunadamente escondieron eso a mi papá. Y cuando ya la realidad salió, entonces no fueron sinceras y dijeron, sí, lo hicimos así de esta manera, pero lo disculpamos. Entonces, bueno, hubo mucha, mucha separación en la familia y en el caso mío, pues yo con casi con ninguna, yo volví a tener relación porque yo cogí mucho el tema este para hacerme responsable de mi papá, porque totalmente ellos perdieron el apartamento, entonces yo cogí a mi papá y yo fui una de las personas que rechacé mucho lo que ellos hicieron, porque mi papá fue toda la vida una persona muy responsable en el hogar, con todos los que tuvo, todos los hijos y con, que no tuvo estudio, y nosotros no nos faltó nunca a la alimentación, todo lo que uno necesita, sus zapatos y los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es que yo quisiera saber eso, si de pronto pueden tocar un tema, en ese caso como que cuando las personas se van, ya le dio un infarto fulminante, ya nunca, ni siquiera creo que pensar que supo que, bueno, ya me morí. Entonces, sí, yo quisiera saber eso, cuando las personas se van y se dañó la relación en vida, cómo ellas viven allá, cómo lo recuerdan a uno, o si se siguen bravas. Yo aquí no lo sé ni siquiera, como les digo, cómo a veces hablarle, porque como que nos escuchan, que nos ven, entonces yo no sé a veces cómo tomar el tema. Una cosa, por favor, que no me puede faltar, amor en este momento, me ha pasado, solamente este año, algo bien particular, hace cuatro, cinco, seis días me está pasando esto, cuando yo voy a ir a la farmacia, cuando yo voy a ir al supermercado, me he de encontrar con una persona que su perfil o su espalda o su lado de cualquier costado, derecho o izquierdo, es como igual, igual, igualita a mi mamá. Yo digo, ay, mira, ella luce como mi mamá. Entonces, bueno, no sé, también tenía saluda. Entonces, en qué pena me exagere ya con el tema, con la pregunta, entonces, muchas bendiciones y muchas gracias por brindarnos tanto, tanto tiempo, y por aclararnos a todos tantas dudas. Nora, gracias a ti, muchísimas gracias por tu generosidad, por compartir con nosotros, ¿verdad? Pues sí. Bueno, qué cosa más complicada, más difícil, pero a la vez tan sencilla. Primero, yo quiero empezar por el final, que ella comenta de que pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una multitud de gente, donde vas por la calle caminando y hay mucha gente junta, o cuando estás en un salón y hay mucha gente junta, o en una sala de espera, y hay muchas personas, una como encima de la otra, de repente a ti te pasa que es como que por un instante, nada más, por una milésima de segundo, ves la cara de tu ser querido y te sorprendes, pero cuando realmente te fijas, no es, se ha desvanecido, ¿no? O le ves caminar, o como dice ella, le ves por la espalda. Por un lado, decir que los espíritus, para manifestarse, se apoyan en la energía física, del lugar, de las personas, perdón. Entonces, cuanto más personas, pues más fuertes suelen ser las manifestaciones de este tipo, de este tipo, porque hay miles que no hace falta que haya gente, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una demostración en público, pues cuanto más concurrida sea la sala, cuanto más numeroso el grupo, mejores suelen ser los mensajes, más mensajes hay, y es por esto, ¿no? Y este fenómeno, es un fenómeno que se le llama shadowing, ¿no? O no sé cómo se diría en castellano, ensombrecimiento o algo así, ¿no? Como que, de repente, por un instante, el espíritu utiliza como la cara de la persona para hacer como de lienzo y plasmarse ahí, ¿no? O el cuerpo también, ¿no? No es una transfiguración, que es otro fenómeno totalmente distinto, aunque se parece, ¿no? Dicho esto, yo quería preguntarle, Lola, bueno, primero que nos expliques un poquito, porque dice que ha muerto de pronto, creo que dice de infarto, pero ¿podríamos estar hablando del caso del corazón roto en el caso de la mamá de ella o no? Mira, el caso del corazón roto es que se llama síndrome del corazón roto, es cuando la persona tiene las manifestaciones de un infarto de miocardio, pero luego, todas las manifestaciones de un infarto, pero luego se le mira el corazón y el corazón está sano y el corazón está bien, ¿no? Es ese impacto emocional. Pero claro, yo tengo el convencimiento de que antes de enfermar el cuerpo, enferma nuestra mente y nuestra emoción. Y solamente después de no haberle dado solución a esa emoción, a ese conflicto emocional, porque si no hay conflicto no hay enfermedad, tiene que haber un conflicto emocional, ese conflicto emocional colapsa en la materia física. Entonces, según el órgano que se afecte, esa es la emoción con la que hemos estado lidiando y no hemos sabido elaborar bien nuestra mentalidad. Sí, por eso te lo preguntaba, porque aquí se ve un claro caso de incomunicación y de tristeza. Y de tristeza, o sea, tu madre, lo mismo que tú, estuvo sufriendo muchísimo, porque cuando a uno le colapsa el corazón con un infarto, es porque lleva algo en el corazón te está doliendo. Y el corazón también representa lo que es la familia, lo mismo que la sangre, ¿no? Eso lo dicen, dicen, somos hermanos de sangre, ¿no? La sangre, la sangre tira, refiriéndose a la familia. Todas las enfermedades que tengan que ver con la sangre, tienen que ver con la familia y con las relaciones familiares. Y el corazón es la base de toda la familia, ¿no? Y claro que tiene que ver, ¿no? Ese infarto fulminante y además cuando uno está preocupado por un hijo, cuando a uno le ha dolido mucho una cosa, dice, me duele, es que la veo y me duele el corazón. Hasta la palabra misma lo dice, te está doliendo el corazón. ¿Y puedes colapsar en un infarto? Pues claro que puede colapsar en un infarto. Pues claro que sí. Esa es una atenuante total, ¿no? Claro, sobre todo también cuando esas emociones están desconectadas de tu mente, ¿no? O sea, que tú dices, no, pues te pones brava, como decía ella, ¿no? Uno se pone bravo, se pone enojado, ¿no? Y cuando uno está enojado desconecta el corazón de la razón. Desconectas tu mente que puede darle una solución a lo que está sucediendo, la estás desconectando. ¿Por qué? Porque estás inmersa en esa emoción de la rabia y la rabia te impide pensar. La rabia impide pensar. Eso es así. Sí, la rabia reacciona así como... Porque fisiológicamente tiene que ser así. ¿Y por qué? Pues porque cuando uno está enojado, esa emoción de la ira, porque en el fondo es la ira la que acontece ahí, esa ira aparece cuando nos encontramos en un peligro. Como animales que somos, hemos tenido que lidiar con muchos peligros y la misma supervivencia te hace que cuando tú tengas que sobrevivir, puedes pelear o huir. Y la ira te lleva a la pelea, al enfrentamiento. Peleas para sobrevivir, pero a cambio no puedes pensar, porque si te pones a pensar no reaccionas a tiempo y entonces no sobrevives. Con lo cual, en la ira, cuando te enojas muchísimo, la razón queda desconectada. Fisiológicamente queda desconectada, porque esa es nuestra fisiología, con lo cual es muy difícil cuando una persona está enfadada, eso lo sabemos todos, qué difícil hacerla entrar en razón. No se puede. No se puede. Hay que dejarla. Que se le pase el enfado. Y dice, bueno, cuando se le pase el enfado, entonces ya podremos hablar con ella. Y es así. Es así. Pero fíjate, sí. No, sigue, sigue, perdona. No, que si ella estaba enojada, ten en cuenta que ha desconectado la razón de su corazón y que eso le ha podido afectar finalmente al corazón, claro que sí. Que iba a decir Miquel. Ahora no nos ha podido explicar, por brevedad, todo como haya sucedido con su madre, con su hermana. Yo entiendo que aquí es la hermana la que ha obrado mal. Lo que no entiendo, Nora, es por qué te enfadas con tu madre, porque tu madre también es la que ha perdido el apartamento, también la ha perdido esa luna de miel. Sí que se escondieron a tu padre, pero tu madre también es víctima de la situación, porque también ha tenido perjuicio tu madre. Tiene el perjuicio de que ha perdido el apartamento, de que ha perdido el estilo de vida. O sea, vete a saber qué otros secretos habrá con tu hermana, que seguro que hay más. ¿Por qué confió tu madre? ¿Por qué le dio tu madre a tu hermana ese dinero? Seguramente porque no vio otra opción, porque era algo en el que tu madre se sintió que si no le ayudaba a tu hermana, tu hermana iba a estar perdida, porque si no, ya sabemos cómo son las madres. Lo dan todo. Y estoy seguro que es por hacer un bien. Entonces, tú recogiste a tu padre, pero tu madre también es víctima de esta misma situación. Y aquí hay una gran incomunicación. No entiendo muy bien por qué te enfadas con tu madre, aunque puedo entender que te enfades con tu hermana, ¿no? Porque tu madre es otra víctima más de la situación y ha tenido también las consecuencias, igual que tu padre, pérdida de estilo de vida, pérdida de apartamento y perjuicio económico, ¿no? Entonces, eso ahí no me queda claro. Y me gustaría hacerte una pregunta, porque tú dices reiteradamente, Nora nos comenta Lola, de mi madre se fue brava, enojada, y tú, ¿cómo estabas cuando tu madre se fue? Porque yo aquí intuyo que puede ser que tú estabas muy enfadada y que puede ser que partes de lo que nos cuentas, que tú dices que ella está tan enfadada, que sean tuyos estos sentimientos, que parte de lo que nos estés contando sea una proyección que tú haces sobre tu madre. Igual tu madre no estaba tan enfadada. Pero que, ¿no? Pero tú, el uno por el otro, la casa es sin barrer. Yo intuyo como que al hablar tú, que parte de eso que estás diciendo y de alguna manera le cosas a ella de estar tan enojada, pienso que son tus sentimientos. De hecho, creo que comenta algo de que ahora ha hecho las paces o que ahora está mejor con ella. Ahora, siempre decimos, cuando alguien muere, hay que hacer un proceso y tal, pero después de ese proceso son una versión mejor de lo que eran. Todo se sabe al momento, todo lo comprenden al momento, después de que han hecho ese proceso. Y yo les llamo la versión 2.0 de lo que eran. Entonces yo estoy seguro, segurísimo, que tu madre, vamos, no tiene ningún rencor y no tiene ningún odio hacia ti. Al revés. Y que ahí hay otro motivo con tu hermana que no sabemos, que ella no estaba simplemente haciendo una inversión, sino que ella seguramente sintió, pero claro, esto es totalmente lanzarse a la piscina vacíos en red porque no tengo los datos. Porque yo intuyo que tu madre pensaba que estaba ayudando a tu hermana y que sintió como que si no le ayudaba, tu hermana estaba perdida. Yo pienso que si no, tu madre no lo hubiera hecho. Aun sabiendo que lo hace mal, porque ya sabemos cómo las madres actúan. Ya. ¿No? Ya, pues sí. Sí, sí, pero Nora también está preocupada de cómo dirigirse a su madre ahora que ha trascendido. Si tu madre va a seguir enojada contigo o como bien apunta Miquel, también el enojo era mutuo, ¿no? Por tu parte, tú también estabas enojada con tu madre. todos los enojos que hay en la familia muchas veces por un sentido de protección y lealtad a la familia. Y secretos. Y secretos. Y aquí tenemos un caso claro. de secretos, pero muchas veces que esos secretos se están basando en querer proteger a la familia. Sí, total. O sea, yo quiero proteger a mi hermana, la madre quiere proteger a la hermana para, en fin, para no ser excluida del clan familiar, porque a lo mejor necesitaba ayuda, en fin, que las lealtades familiares son una fuerza mucho más, muchísimo más, ¿no? Mucho más importante. Incluso los secretos se hacen para, como fidelidad del clan familiar para proteger a determinados. En el fondo, todas las relaciones que están pulsando en la familia, aunque tú veas que pueda ser de enojo, de rabia, de rencor, todo eso, pero en el fondo son lazos de amor. Lazos de amor que hay entre uno y otro para que no se sepa un secreto, para que no quede mal el fulano, para que no se le excluya definitivamente del clan. Y yo te voy a sugerir una cosa, Nora. Mira, el odio no disminuye con el odio. No. La ira no disminuye con la ira. No. El odio disminuye con el amor. Entonces, si tú crees que tu madre pueda estar enojada, pues háblale con compasión. Llega a perdonarla, ¿no? De lo que sucedió. Sí. Puedes ponerte en su lugar si te resulta para que te resulte más fácil, ¿no? Decir, bueno, yo ahora soy mi madre y ahora tengo una hermana, tengo este marido, tengo esto, ¿no? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? ¿Y cómo reaccionaré ella? Y el ponerte en el lugar de ella va a hacer que entiendas cosas que desde tu postura o desde tu posición no logras no logras entender. Pero si quieres saber cómo dirigirte a ella, pues mira, a través del amor. Recuerda cuando ese amor que teníais la una con la otra que erais como una. Tú lo sabes. Ese amor que lo dices también en el audio que os teníais la una a la otra. El amor no acaba. La ira puede terminar, el odio puede terminar, pero el amor no termina. El amor no se acaba. El amor siempre queda ahí y la persona que ha amado a la otra, ese lazo de amor es el único que realmente permanece. De este plano pasa al otro plano. El amor siempre perdura y siempre vence. El amor siempre vence, el amor nunca se acaba, el amor es de lo que está constituido el universo, las partículas se unen, el amor es la unión, el odio es la separación y si vemos todo lo que existe, todo lo que existe es debido y gracias a que las partículas se han unido. Si estuvieran cada una por un lado esto no existiría. Si el universo sigue persistiendo es porque están unidos las moléculas, las personas unidos y ¿qué es lo que une? Une el amor, une el amor. Claro. Así que no tengas miedo en dirigirte a ella desde el corazón y desde el amor. Ella seguramente lo vas a notar también que se presentará de esa misma manera. Y se presentará de esa misma manera porque tú estás invocando a la época tanto a ti como a ella a la época en la que estabais juntas, en la época en donde os amabais. Recuerda esa época. Recuérdala cómo estabais. Bueno, pues esa es tu mamá. Esa es tu mamá fuera de las circunstancias. Lo demás son cosas circunstanciales que han sucedido. Arrebatos, enfados, pero como ya he explicado al principio, el enfado, la ira y todo esto pertenece a este plano y es debido a una serie de hormonas, al cortisol para la supervivencia. Pero una vez que el cuerpo ha terminado ya no necesitamos ese instinto de pelear o huir. No se necesita. Con lo cual ya no hay ira en el otro lado. No existe la ira en el otro lado puesto que no tenemos un cuerpo que necesita sobrevivir. El cuerpo ya no sobrevivido. Con lo cual ese tipo de instintos no se necesitan en el otro lado, Nora. Nora. Claro. Y yo siempre recomiendo, ¿no? Nora dice que ella celebra y le habla y hace homenajes el Día de la Madre que está muy bien y el Día del Aniversario y se tiende a celebrar mucho el Día del Aniversario de muerte, recordar la muerte. Estamos recordando la pérdida, estamos recordando el dolor, estamos recordando el sufrimiento y en este caso el enfado. Yo a todo el mundo recomiendo, vamos a celebrar la vida y por ende vamos a celebrar su cumpleaños. ¿Por qué no hacemos eso? Vamos a celebrar su cumpleaños. Esto es una recomendación además para todos. Lo hago con mi familia y la verdad que es maravilloso ir a celebrar, ir a disfrutar a un lugar que a la persona le gustaba o a un sitio de desayuno o a un restaurante o hacer un pequeño viaje que a ella le gustaba. Eso es. Pero vamos a celebrar la vida y no la muerte, ¿no? Y así también es una manera de honrar mucho mejor y mucho más satisfactoria. En fin, Nora, desde Maya espero que te hayamos podido ayudar, dar las gracias a todos, a ti también en concreto por compartir con nosotros. Ya sabéis, seguimos ahí en Spotify, en Google Podcast, en iTunes y cada miércoles y cada sábado aquí, aquí, en YouTube. Muchísimas gracias y hasta el próximo. Déjame contarte. Un beso. Adiós. Adiós.